Super Chontico Millonario, ahora en la noche, Super Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo, iniciemos a jugar el Super Chontico Millonario, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número 7, segunda balota es la número 9, tercera balota corresponde al número 6, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número 4, 79, 64, es el número ganador para la noche de hoy, jueves 30 de diciembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos un feliz descanso.